Pues nada, oye, que nada, que se han propuesto que no podamos estar ni un día tranquilos. Cada día nueva información, cada día nuevo escándalo y es que de verdad ya empiezo a pensar que esta gente quiere destruir el club antes de marcharse, porque si no, es que no entiendo absolutamente nada de lo que están haciendo. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas una vez más aquí a Más que Pelotas en un nuevo capítulo, como ya dije ayer, de esta serie de catástrofes que parece que nos está planteando esta junta directiva antes de marcharse. Así que, como digo, ya empiezo a plantearme el hecho de que lo hagan por gusto, ¿no? O sea, ya no se entiende de ninguna de las maneras que se esté llevando a cabo un plan tan retorcido y dejando al club tremendamente, ya no como un solar, sino también totalmente endeudado. Hace ayer, hace nada, hace ayer, hoy quería decir hace unas horas, os explicábamos el tema de Goldman Sachs, cómo iba, el tema del presupuesto este, del préstamo, digamos, presupuesto no, del préstamo de Goldman Sachs y lo que todo ello pues convenía, ¿no? O sea, lo que todo ello, en lo que repercutía la economía directa del club, un club que hay que recordar que está pidiendo a sus futbolistas que se rebajen los salarios y que, según informaciones, pues decía que parte de ese dinero de Goldman Sachs iba a ir, bueno, destinado a ese pago de salarios a los futbolistas. Lo decía Marc Siria en un artículo que estuvimos repasando ayer. Pues hoy ha salido nueva información en el programa Kety Yugas, de la mano, como siempre, del compañero y tocayo Adrià Sol de Vilas, que le mando de aquí un abrazo tremendo y que son los únicos que parece ser que dentro de los medios convencionales, de los medios grandes, de los medios de comunicación habituales, están intentando llevar a cabo una labor periodística de todo este tema, ¿no? Porque parece ser que para mundo deportivo, sport, etcétera, 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 todo este tema de Goldman Sachs pues no existe, ¿no? El socio que tenga más de 60 años, que no mire YouTube, que no escuche estos programas y que única y exclusivamente lea el periódico, pues seguramente no se entere de nada de lo que está pasando dentro del club. Y es que, como ya he dicho, yo ya entiendo que lo que están haciendo, aparte de para salvarse el culo antes de marcharse, nos va a dejar una deuda que vamos a estar pagando infinitamente durante muchísimos años y que vamos a estar a mano de unos buitres, ¿no? De uno de los fondos de inversión prácticamente culpables de la crisis española vivida hace ya unos cuantos años. Como digo, por si fuera poco el hecho de tener en la cabeza ya que tu club va a estar endeudado hasta 20 o 30 años por culpa de un fondo de inversión de los buitres, de los malos, de estos fondos de inversión que tienen cláusulas escondidas, pues bueno, como digo, Adrián Sol de Vila hoy ha destapado en el que te yugas, pues seguramente muchas de esas cláusulas ocultas que no quieren que sepamos desde dentro del club. Muchas cláusulas que para mí ya rozan el ridículo y sobre todo la preocupación masiva por qué va a pasar con el Barça cuando esta gente se marche. Bueno, los tweets están en catalán, como siempre, pero los voy a ir traduciendo sobre la marcha. Como digo, información del que te yugas, la letra pequeña de Goldman Sachs, ¿eh? Y textualmente dice, Goldman Sachs irá pagando a medida que las obras se vayan certificando. El ingreso del dinero no será de golpe, o sea que conforme vaya avanzando el proyecto este del Spa y Barça de las narices, que nos van a endeudar eternamente y por el que seguramente, presuntamente, se van a llevar unas comisiones tremendas, porque si no, no lo entiendo. Bueno, conforme vaya avanzando esto, el banco nos irá dando el dinero. Ojo el tema de ahora porque es bastante llamativo, ¿eh? 109 millones de los 725 ya se han utilizado. Es un préstamo puente por el Stadi Johan Cruyff, urbanizar el entorno y pagar el proyecto de Niken Sekei. O sea que de 725 millones, 109 ya se han utilizado para lo del tema del Johan Cruyff y toda la remodelación del espacio donde está construido el estadio donde ahora juegan, pues, el Barça B y el Barça femenino. Ya es llamativo que pillas un préstamo que te va a endeudar de por vida, pero si es más llamativo todavía que no pases por la asamblea de compromisarios ni de socios para aceptar o para ratificar este préstamo y ya te gastes el dinero, ¿eh? O sea, sin consultar a los socios tú ya te decides gastarte esta pasta, aquí no pasa nada, oye, y si los socios tienen problemas que me denuncien. O sea, esto ya es lo que os digo, ¿eh? Rebasa todos los límites de coherencia en un club donde mandan los socios, que yo sepa, y se han gastado ya más de 100 millones de un préstamo sin que lo ratifique ni un socio. Oye, lo de esta gente ya es, bueno, surrealista. Más detalles quedaban en el Ketijuas. En el balance, los 725 millones más los 90 millones de intereses van al pasivo comercial, no al exigible. No se computarán como débito bancario. En el caso que haya title rights, nombre del estadio, servirán para devolver el préstamo, ¿eh? Aquí te dicen, bueno, que de estos 725 millones más 90 que hay que pagar de intereses, que vaya tela también tiene esto, van al pasivo comercial y no al exigible. O sea, que no te podrán decir que tienes una deuda con este banco jamás en la vida, pero, ojo, ¿por qué no te podrán decir que, oye, devuélveme este dinero, tienes una deuda con nosotros? ¿Por qué? Obviamente no hay con esta gente otra cosa que unas en la manga, ¿eh? Una cláusula especial que ha sido descubierta por el Ketijuas y que, como digo, no te pueden exigir el dinero porque has firmado una cláusula que si el club no paga los 50 millones anuales de ingresos por este préstamo del nuevo estadio, Goldman Sachs tendrá la potestad de poner a un consultor comercial. Este consultor tendrá la potestad de imponer patrocinadores siempre y cuando no vulneren los estatutos del club y se respeten los derechos humanos. O sea, estamos hablando que no te van a exigir el dinero porque no te van a exigir el dinero porque está firmado así, pero que hay una cláusula que este banco o este fondo de inversión, o llamarle como queráis, puede poner a un señor dentro del Barça si cree que no va a cobrar el dinero para que venda todo lo que quiera el club. Si quiere poner publicidad en los asientos del campo, si quiere cambiarle el nombre al estadio, si quiere poner publicidad por todas las partes, o sea, un consultor comercial que vendrá a tu territorio, vamos a llamarlo así, para que lo entendáis, a cobrarse la deuda poniendo o imponiendo patrocinadores que comporten un gasto que será beneficio para ellos por todo tu terreno, ¿sabes? O sea, si quiere poner publicidad en un árbol de Nike lo va a poner, si quiere ponerlo en el suelo lo pondrá y da igual de lo que sea, o sea, no tiene que ser nada que ofenda y que esté dentro de la legalidad, pero puede ser, bueno, de lo que le dé la gana. O sea, igual entras al Camp Nou y parece aquello, ¿sabes? Los estadios cuando se va a jugar la Super Bowl, que está petado de publicidad, pues todo eso. O sea, te meten esto de que, bueno, no es una deuda que te puedan exigir, pero claro, sí te pueden meter a un tío, ¿eh? Goldman Sachs te puede meter a un tío ahí dentro y que te venda todo el patrimonio. Bueno, increíble. Es que estamos hablando de algo muy heavy, estamos hablando de algo muy grave, ¿eh? Nos han prestado ya 109 millones, 109 millones, hay que tener claro que son más o menos el 11, el 10% del presupuesto de ingresos de la 19-20 de la temporada pasada. Y, bueno, pues todo esto endeudando superior al 10% del presupuesto de ingresos tiene que pasar por la asamblea de compromisarios, es lo que digo. O sea, todo lo que sea endeudar más al club ha de pasar por una asamblea de compromisarios que lo ratifique, que no ha sido así. O sea, ya se han gastado estos 100 millones, ¿eh? Esto, para empezar, o sea, no es que se salten los estatutos, porque se los saltan diariamente, sino que da igual, que no se esconden y sale la radio aquí y, oye, que no pasa absolutamente nada. O sea, es impresionante, impresionante, ¿eh? Impresionante. Todo esto es lo más gracioso, es que nos engañan abusivamente, ¿no? Porque, bueno, si nos van pagando poco a poco, digo yo, conforme vayan avanzando las obras, no entiendo por qué hemos de pagar tantos intereses, tan heavys, o sea, tan bestias, ¿no? Que estamos hablando de más de 90 millones en intereses, no se entiende, no se entiende si no nos dan el dinero de golpe, ¿no? O sea, ¿por qué tengo que pagar unos intereses que no sé si voy a gastar? Bueno, yo creo que todo esto, vuelvo a repetir, son pequeñas mentiras troceadas que nos están dando, porque son cosas que no se entienden, ¿no? Y, para acabar, lo que os digo, ¿no? Los del consultor este, ¿no? Que si no facturamos suficiente, yo que sé, hay una pandemia mundial, ¿quién te dice que de aquí dos meses no hay otra historia? Quiero decir que nunca sabes lo que va a pasar, ¿no? O sea, si no facturamos suficiente, pondrán un interventor o, lo que os digo, ¿no? Un consultor aquí, que vendrá aquí, a vender lo que haga falta para cobrar, para que su banco cobre, lo que os digo, ¿eh? Bancos, pues mira, en los bancos vamos a poner Pepsi, allá arriba vamos a poner Coca-Cola, aquí abajo vamos a poner, yo que sé, Ikea, es que estamos hablando de vender todo lo que haya con tal de cobrar, ¿no? Porque no hay deuda, claro, no te van a exigir el dinero, le estás dando la potestad a esta persona de que venda lo que le dé la gana y de que haga lo que le dé la gana con tal de cobrar, ¿no? A todo esto, si facturamos suficiente, o sea, ellos cobrarán igualmente 50 millones anuales, o sea, sin hacer absolutamente nada, y si no facturamos, ¿eh? Te traerán a este tío, y lo harán por facturar. Sí o sí cobrarán 1.250 millones de euros y nos han dejado cerca de 800 y nos quieren vender, ¿eh? Desde Bartomeu y esta junta nos quieren vender, que es un gran triunfo este préstamo, ¿no? Como decía Jordi Moïse, ¿no? De algo han de comer. Yo, de verdad, señores, señoras, no entiendo absurdamente nada y creo que el que tuviese dudas de la moción de censura, el que tuviese dudas que esta gente no puede continuar usando el patrimonio, tiene que darse cuenta con estas cosas porque, ¿no? Que cada uno saque sus conclusiones, pero a mí esto me parece muy peligroso, muy peligroso, y aparte de una falta de respeto a los socios, que, bueno, se patean la voluntad y los estatutos del socio a diario. Bueno, déjame un like si te ha gustado el vídeo, como siempre, y si te ha servido la información. Abajo en los comentarios puedes dejarme qué opinas de esto, y sí, sí, ya sé que cada día son malas noticias, pero creo y pienso que es conveniente que estéis bien informados y que de esto, que no se habla prácticamente en YouTube, al menos yo tengo, yo que sé, la pesadumbre moral de tener que explicaroslo para que lo sepáis, ¿no? Porque luego veo vídeos de aquí, no, vamos a fichar a Pogba, Mbappé, bueno, no, no es el caso, no es el caso del Barça a día de hoy, no está ahora mismo ni para fichar a Depay por 5 millones, o sea que no os hagáis paja mentales. Podría hacer vídeos de fichajes y de rumores cada día aquí, pero bueno, mi información es totalmente contraria a eso, y además creo que hay cosas mucho más importantes, ¿no? En el mundo del fútbol y sobre todo en el mundo barcelonista, que no esto, ¿no? Que no vender ciertos humos. Suscríbete si no quieres perderte nada de lo que vamos subiendo diariamente y nada, familia, pase lo que pase, siempre vamos a estar unidos, el club y el escudo están por encima de todo, ya queda menos para que se marchen, así que difunde este vídeo si quieres que todo el mundo se entere, como siempre digo, me despido y Forza Barça.